Este 26 de marzo a partir de las 9 de la mañana se llevarán a cabo una serie de actividades en el Centro Biológico Las Quebradas, en San Isidro de El General, en la celebración del Día del Agua. Habrá exposición y venta de artesanías, obras de teatro, música, actividades para los niños, yoga y venta de comidas. Además se realizarán los tours del agua, a los bosques, al proyecto Mi Árbol para la Vida y otros. Es una actividad más bien para la comunidad, Amarín Fudeviol hace un gasto importante porque en primer lugar es importante celebrar el Día Internacional del Agua, porque en alguna medida nos dedicamos básicamente a ese tema. Y entonces hacemos una inversión más bien nosotros en la entrada gratis, nadie paga la entrada, es el único día que no se paga la entrada en Fudeviol, aunque es muy barata, pero no se paga. Tenemos inclusive un bus desde Quebradas que va a estar subiendo a partir de las 9 de la mañana desde Quebradas hasta la Fundación, ese sí lo cobra la empresa, cobra una suma muy módica. ¿Y en horario de qué? Empieza a las 9, tal vez unas 2 o 3 carreras a la mañana y después en la tarde una carrera de regreso. Para la gente que vive en Quebradas básicamente, otra gente pues también puede tomar el bus y bajarse en la última parada, pero ese bus es un apoyo adicional para que la gente de la comunidad pueda participar. Y bueno, tenemos entonces el evento siempre que son exposiciones de ventas de artesanos locales, ya tenemos como 15, pienso que después de este programa van a llegar más de 20, pero estamos muy contentos porque esa es la idea, que la gente vaya a exponer, no les cobramos a los expositores, si quieren dar alguna contribución será bien recibida. La actividad es abierta a todo el público, pues este día la entrada es gratuita. Un lugar de venta gratuita para que los artesanos vayan a vender sus productos, música durante todo el día, tours a las montañas, fuego para niños, una serie de eventos, obras de teatro que va a estar muy bonito, hay también una actividad de yoga con una experta que traemos de San José. Entonces va a estar, o sea, si uno va a estar todo el día haciendo cosas diferentes, interesantes, y cerca de la naturaleza, verdad, que el aire ya es tan fresco y tan exquisito. Y entonces a partir de las 8 de la mañana tenemos abierto, verdad, hasta las 2 o 3 de la tarde, tenemos ahí algunos cantautores que nos dijeron que iban a llegar, los invitamos a ver que quiera llegar, tenemos micrófono abierto para cantar temas a la naturaleza y al agua, todos serán bienvenidos, verdad. Y va a haber venta de comida. A comer comidas típicas, ahí serán muy bien recibidos y bien atendidos. ¿Qué es Fudeviol? Bueno, para nosotros significa todo, porque Fudeviol significa Fundación para el Desarrollo del Centro Biológico de las Quebradas. Esta organización nació hace 33 años, estamos cumpliendo 33 años justamente, con la finalidad de proteger la cuenca del río Quebradas, que es la que suministra el agua a toda la ciudad de San Isidro. O sea, todas las ciudades de San Isidro, Palmares y otros alrededores, toman el agua de esas cuencas. Y nosotros hemos venido trabajando durante 33 años en la protección. Ya tenemos 76 hectáreas que son propiedad de la Fundación, totalmente dedicadas, únicas y exclusivamente a la producción de agua. Más los vecinos y ahí hay como 300 hectáreas alrededor de la Fundación que están dedicadas exclusivamente a la protección y a la producción de agua. Nos alegra mucho porque hemos ido adquiriendo tierras, ¿verdad? La meta, el sueño es llegar a tener mil hectáreas, tenemos ya el 20% y vamos a seguir creciendo y buscando oportunidades. Entonces, sentimos una gran satisfacción porque hoy hay más montañas que hace 30 años, que hace 20 y que hace 10. O sea, hay un proceso de recuperación de la cuenca. Entonces, una cuenca que es, digamos, el recurso más importante que tiene este cantón. Sin agua no hay vida, ¿verdad? Y justamente ahí se produce el agua que genera la vida para toda la población de esta ciudad. Con esta actividad se busca crear conciencia. Sí, la actividad, la idea es eso, que crea un poco conciencia, ¿verdad? De que el agua no es un recurso inagotable que se produce en la tierra, que hay que proteger la naturaleza, la tierra, para que se produzca el agua. Tenemos la bendición en este país de que hay mucha agua. Ahí es una zona muy lluviosa y ahí se produce el agua que necesitamos para crecer y desarrollarnos. Entonces, pues hay que resaltar en el Día de Transición del Agua que justamente aquí hay una organización que trabaja en temas ambientales, especialmente en el tema de educación ambiental, que es importante también resaltar. Nosotros somos uno de los destinos más visitados de este cantón y hemos contabilizado que nos llegan 7 mil personas por año y ahora cada vez nos llegan más extranjeros. Ha aumentado increíblemente la cantidad de la afluencia de extranjeros. Nosotros también trabajamos con voluntarios y siempre tenemos mucha gente que está trabajando con nosotros. Realmente Fudeviol es una construcción social que le hemos ido haciendo entre todos, ¿verdad? Así que este domingo la invitación está hecha para que visite Fudeviol.